Momento de dar la bienvenida a Gonzalo de Mucho Bicho, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, lleno de actividad, mucho rescate, muchas noticias y venimos aquí para contaros las historias de la protectora, claro. No paras. No paramos, ahora se ha acentuado bastante el tema de las asistencias animales y he venido aquí a traeros un par de casos. Venga, vamos con el primero. Los conozcamos. El primer caso es un caso muy peculiar, porque qué animal... A ver qué es lo que nos ha llegado en esa cajita, que muchas veces nos llega en esa caja. ¿Qué animal crees tú qué es? Una iguana. Es una iguana verde, una iguana ya crecidita, una iguana juvenil, que ha llegado a la protectora de animales. ¿Y cuál es la peculiaridad de este animal? Que aprovecho para recordar que se trata de un lagarto exótico de Sudamérica, protegido, que es que no movía las patitas de atrás. ¡Ay, qué le pasa! Ves que no es capaz... Yo ahí estoy intentando analizar si las movía, ya sospechaba algo y no tiene una buena movilidad, está, digamos que parapléjica. Muchas veces nos encontramos esta realidad, ¿no?, de animales que llegan al refugio y tienen enfermedades o patologías que tenemos que tratar. Muchos de los animales de la protectora están enfermos. Y, por supuesto, vamos a dedicar todo nuestro tiempo, esfuerzos y veterinarios para mejorar su calidad de vida. ¿Y cómo se podría mejorar? Pues mira, algo muy curioso, porque al igual que las personas tienen fisio, aquí también vamos a aplicar técnicas de fisioterapia para ayudar a la iguana a recobrar, porque tiene un poquito de sensibilidad. Vamos a ver si somos capaces de que recupere esa movilidad para que tenga vida normal. Aún así, vamos a intentar darle la mejor calidad de vida en el refugio de animales. ¡Qué gran laboración! Siguiente rescate. Siguiente rescate muy peculiar. También vamos a ver cómo nos llega el siguiente animal, porque no todos son reptiles o que estamos especializados en reptiles. En el siguiente caso, mira, en esta bolita me llegó, me lo dejaron en la puerta. En esta bolita... ¡Te lo dejaron en la puerta! Ah, sí. Cada animal tiene una historia detrás. Unas son bonitas, otras no son tan bonitas. ¿Y qué había dentro de esa bolita? Pues un pequeño hámster ruso de color blanco, que yo siempre que abro un animal no sé si me va a morder, si está asustado, pero mira ya con qué cara de curiosidad. Porque es doméstico. Claro. Y sí es verdad que está, como digo yo, manoseado. Es decir, que tiene ya contacto con personas y afortunadamente, pues bueno, eso hace que sea más fácil su integración. Está sociabilizado. Este ha sido el último rescate de mamíferos de la protectora y te he traído a su protagonista para que lo conozcas aquí. ¡No ha traído al hámster ruso! Vamos a conocer a su protagonista. Ya sabes que siempre que puedo conocemos su historia, de cómo llegaron y quiero que conozcas cómo están aquí. ¿Y tú cuando sales y te lo encuentras en la puerta y dices tú, ¿esto qué es? Nos ha pasado de todo. Yo me he llegado a encontrar murciélagos en bolsas atados en la puerta, algunos caracoles. Hay gente que llama a la puerta y deja a animal. Hay gente que contacta con nosotros, que es lo que hay que hacer. Si tenéis alguna gente que nos está escuchando, si tenéis ayuda con vuestra mascota, contactad a Rescate, buscadnos en Google y os damos las indicaciones adecuadas. Porque nuestra misión es acoger y ayudar a los extremeños que necesitan ayuda. Efectivamente. Porque cada uno tiene sus necesidades o sus urgencias y nosotros estamos para ayudar a esas personas. ¿Vemos al protagonista? Vamos a conocer, porque vamos a hablar de este animal que es una de las mascotas más famosas. El típico Haster, ¿no? Quien no ha tenido de niño. Yo también. Fue mi primera mascota. Pues esta seguramente haya sido la primera mascota de alguien. Y bueno, aquí lo tenemos. Se llama Pompón. Mira qué bonito. Es un Haster ruso. Es una especie asiática de roedor que pertenece a la especie de Haster más pequeña que existe. Es una especie exótica. Y bueno. Es una bolita, ¿eh? ¿Has visto? Este es el más común que se compra para regalo. Por ejemplo, ahora que llega la Navidad de Gonzalo. Vamos a aprovechar este programa para dar consejos a los reyes magos. Porque la mayoría de los animales que tengo yo son mascotas que han sido de niños. Entonces, yo siempre digo que cuando regala la mascota a un niño no se lo está regalando al niño. O a las niñas. Se lo está regalando al padre o a la madre quien tiene que hacerse cargo. Y a veces se nos olvida que no es solo un animal lo que regalamos sino está regalando los costes económicos que tiene. Porque hay que... Sobre todo el tiempo. Y sobre todo el tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Estos animales, si no dedicas el tiempo pues pueden enfermar, se pueden deprimir, pueden... ¿Qué come un hámster? Mira, vamos a dejar por aquí a Hastercillo para que lo hagamos mientras. Mientras te enseño su dieta. Primero, antes de la comida. ¿Dónde no vive un hámster? En este tipo de jaula. ¿Ves este tipo de jaulita? Esa jaula de pájaros, no. Esto es un sitio demasiado pequeño. Aquí no hay animal que pueda ser feliz en un recinto así. Ni siquiera un pájaro. Ni siquiera un pajarito. Aquí no puede ni estirar las alas. Entonces hay que evitar comparar este tipo de instalaciones. Hay que procurar siempre un sitio grande, seguro donde el animal pueda explorar y ejercitarse porque si no puede desarrollar estrés. Respecto a la comida. Bueno, aparte del típico piense que los hay mejor de peor calidad, aquí he traído yo uno. Siempre hay que intentar evitar, por ejemplo, el consumo de pipas que son muy grasas. Y hay una cosa que siempre digo yo con los animales exóticos. Nunca, no hay animales exóticos que coman un pienso permanentemente. Ningún animal come pienso todo el rato, salvo perros y gatos. Entonces, ¿qué podemos hacerle aparte del pienso? Pues hay que hacerle cosas divertidas, por ejemplo. Aquí te he traído yo algunos de los alimentos que podemos dar a los jaster rusos. Un montón de plátano, manzana... Un montón de frutas, brotes de verduras, incluso nosotros en el refugio le damos insectos. Te voy a enseñar otro... ¿Insectos? Mira, aquí tengo yo otro jastercito. Como nosotros en el refugio son animales omnívoros y en su hábitat natural, que son las estepas rusas, pues siempre que ven un grillo, una cucaracha, aprovechan ellos para cazar. Aquí tengo yo otro ejemplar de jaster ruso, que hay una cosa que hay que tener cuidado. Hola, estaba ahí metiendo en su casa. Es de color gris. Además, esto es un jaster de terapia. Esto es un jaster que usamos nosotros para acompañar a chicos y chicas que tienen ultimo, TDAH. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y el jaster se encarga de acompañar a estos chavales en sus terapias. Este se llama ping-pong y ya lleva un añito en el refugio. ¿Sabes que llegan a vivir hasta tres años? Que nos parece a nosotros poco, pero para estos animales tres años es una barbaridad. Es una barbaridad. En su hábitat natural no llegan ni al año ni siquiera. Y un consejo para quien tenga jaster en casa, porque hay veces que tenemos un jaster y nos dice ¡Ay, qué pena jaster, voy a comprarle a un amigo! ¡Error, error! No todos los animales son sociables como nosotros y no todos los animales necesitan estar con otro de su especie. Y hay mucha gente que comete el error de mezclar a los háfters, tener una pareja y puede ocurrir dos cosas. Primero, que se ataquen, porque son animales territoriales y no aguantan la presencia de otro háfter. A mí hay veces que me pasa también, ¿eh? Sí, que no aguanta la presencia. Bueno, hay animales más sociables, igual que personas más sociables. Y otra cosa que puede pasar también que no deseamos, que es la cría indiscriminada. Es decir, que si tú tienes un macho y una hembra, van a estar criando y luego no sabes qué hacer con esas crías. Entonces, los háfters son animales solitarios que no necesitan la compañía de otros de su especie, pero sí necesitan que tú les hagas caso, que les des cariño y que estés con ellos un ratito cada día es suficiente. Voy a poner por aquí una lechuguita. Para que pueda comer. Oye, ¿y estas bolitas que se compran para meter alrededor y que ande por la casa es bueno o no? Me encanta esa pregunta. Y es que yo he estudiado para esto. Me encanta esa pregunta porque mucha gente se compra esas bolas, ¿no?, que metes animal para que esté por casa o ese tipo de cosas, para nada. Nunca aconsejo comprar esas bolas para los animales. Aunque lo veamos moverse tranquilamente, es una situación estresante para el animal. No controlar el espacio. Lo mejor es que le proporcionemos al animal salir de su recinto para que explore bajo vigilancia porque estos animales son escapistas. Se te pueden meter debajo del sopa. Ya te he visto yo que estabas ahí mirando y diciendo que se me va de la mano. Vamos a sacar esta guardita. Y si es verdad que a estos animales hay que prestarle atención diaria porque si no se pueden, digamos que a salvajar o demostrarse a la larga desconfianza con el ser humano porque que estén así de mansito no es coincidencia. Es porque han estado mucho. Es el trabajo que tenemos nosotros para que el animal se haga a la mano. Cara, mi pregunta es, un háster por supuesto tiene su mantenimiento y tiene su cuidado y tiene tal, pero tampoco es mucho gasto lo que ellos comen ni lo que el mantenimiento, quiero decir. También hay gente que los abandona. Yo siempre digo que nunca hay que comprar un animal porque sea barato. Todos los animales, si es verdad que estos son requerimientos básicos, pues no hay animal barato. Barato es si te compras esta jaula, si solo le das el pienso aburrido a ese. Entonces el animal, mientras más invierta, mejor está. Entonces el factor económico nunca tiene que ser un limitante. No. ¿Por qué se abandonan estos animales? Primero por su bajo costo, porque es barato de comprar. Entonces se compra con mucha más masividad, se ve que valen 5 o 10 euros y porque suelen ser mascotas de niños. Entonces, pues como aprovechando otra vez, voy a recordar a los reyes que existe mucha mejor alternativa para regalar en Navidad, libros educativos, vi una visita al museo, en vez de un animal, que recordemos no es un regalo para el niño, sino para el padre o para la madre, quien se va a tener que comprar. Y sobre todo también adoptar, adoptar hay muchísimos animales que han sido abandonados y necesitan efectivamente de una nueva familia. Gonzalo, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Por fin me has traído un animalito que no me da un repelús. Hombre, pero... Pero te vas a ver, me trajiste una serpiente, creo que fue, ¿no? Sí, sí, lagarto y de todas. Lagarto. Te has vuelto bien. He explorado yo también, he explorado yo también. Bueno, pues...